Bienvenido a la selva amazónica, me llamo Rubén. Yo me llamo Yago. Yo me llamo Indio. Y yo me llamo Isa. La selva amazónica. A la selva amazónica se le llama el pulmón del mundo porque está llena de árboles y plantas. La vegetación. Y hoy hay tanta vegetación que todavía hay miles y miles de plantas sin clasificar. Brasil es el mayor productor de café y su cacao es muy rico. Victoria, a plantas acuáticas, Victoria Regia. Tiene hojas flotantes de dos metros de diámetro. Esas hojas con forma de molde para tarta pueden sostener el peso de un niño. Árboles frutales. Es frecuente encontrar orquídeas o árboles frutales con frutas exóticas como el guaraná o la flor de la pasión con su fruto de la pasión. En la desembocadura del río Amazonas está el manglar. Hay mucha vegetación y los árboles tienen ramas retorcidas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que os haya gustado mucho! ¡Chau!